Policía en Louisville mata a inmigrante africano después de atacarlo con el hasta de una bandera. Un oficial de policía de Louisville le disparó a un inmigrante africano este fin de semana durante un altercado mortal que involucró el hasta de una bandera. Según medios locales, el oficial Nathan Blantford respondió a los informes de un asalto. Then Maillon, de 35 años, le robó el bolso de una mujer y le dio un puñetazo. Blantford vio a Maillon y se le acercó. En un video de vigilancia, Maillon parece agitarse y camina fuera de cuadro. Blantford puede ser el pisto de desenfundar su arma mientras Maillon aparece con lo que parece ser el hasta de una bandera. Como parte del procedimiento policial en este tipo de incidentes, Blantford fue puesto en licencia administrativa en espera de una investigación. Los informes sugieren que Maillon no habló inglés.